El día de hoy el Consejo Municipal de Riesgos de Popayán adoptó o respaldó un documento preparado por la Alcaldía a través de la Oficina de Riesgos que lidera Germán Callejas donde se establece que hay 17 polígonos en nuestra ciudad o 17 zonas geográficas donde haya amenazas de deslizamiento de tierra. ¿Qué significa eso? Que en esos sitios no se puede construir, que las personas que están ahí tienen que tener muchísimo cuidado. Hay tres calificaciones, de medio bajo, de riesgo medio y riesgo alto. Entonces nosotros con ese documento continuaremos nuestra tarea de buscar recursos para hacer actividades que mitiguen el riesgo. Obras y acciones de gobierno, campañas publicitarias, capacitación. De manera que es muy importante porque esto responde a todo un proceso de meses sobre estudiar en el municipio de Popayán dónde están los riesgos de deslizamiento de tierra. Este documento también es muy importante para complementar lo que hace la CRC en relación al mismo tema y será todo esto incorporado al plan de ordenamiento territorial que se está construyendo. ¿Y qué va a pasar con los que tienen las viviendas en el sector de la quebrada Pus? Entonces ahí vienen las distintas calificaciones. ¿Qué tipo de riesgo tenemos? Si es bajo, si es medio, si es alto. En lo que es riesgo alto nosotros tenemos que darle prioridad a nuestras acciones, a nuestras tareas. Hemos tenido inclusive que reubicar personas. Hemos tenido que hacer jarillones, hemos tenido que hacer muros, hemos tenido que hacer empalizadas para que los riesgos sean menores. Entonces seguiremos trabajando con la priorización que estoy mencionando. Son más de 13 mil personas las que se encuentran en este calificativo de riesgos medio, bajo y alto y cerca de 5 mil viviendas que están también en este calificativo con las cuales estamos trabajando. Ahora lo que viene es la resolución o decreto que adopte estos estudios y que estos estudios formarán parte, será el insumo principal dentro del plan de ordenamiento territorial. Allí obviamente se podrá planificar una mejor ciudad. Este documento también va a permitirle a Planeación Municipal mirar cuáles son las zonas que tenemos nosotros en más alta condición de riesgo y poder tomar acciones como la prohibición de licencias de construcción, algunos temas de reubicación y algunos temas de obras de mitigación. ¿Y qué va a pasar con los que ya tienen su vivienda construida? ¿Serían reubicados? Bueno, esa es una de las posibilidades porque este estudio nos muestra viviendas que están en alto, mediano y bajo condición de riesgo. Los que estén en alta condición de riesgo, un riesgo que no sea mitigable, es decir, que ni siquiera con obras de mitigación se puedan salvar, pues obviamente podrán ser objetos de reubicación. Estaremos mirando toda la política de gestión de riesgo para poder determinar acciones que nos permitan inicialmente salvar vidas. ¿Qué es tan riesgoso el Copayán? Bastante riesgoso porque Copayán ha venido creciendo de una forma desordenada en los últimos años y desafortunadamente muchas personas han tenido que hacerse muy cerca a los ríos o en laderas donde básicamente se presentan deslizamientos. Y este es el fruto de muchas veces de no saber para dónde más coger o fruto también de muchas personas inescrupulosas que venden en sitios, lotes venden en sitios que no son apropiados para la construcción. Sitios como que hemos venido denunciando a personas que venden y comercializan tierras y que finalmente venden lotes en zonas de alto riesgo y finalmente dejan esos problemas a la administración municipal y a mucha gente le engañan porque ahí son sitios donde no se puede construir. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.